Hola, hoy es día de cosecha, pleno otoño ya, vamos a juntar un poco de lo que queda, papayos, papa del aire, acá tenemos algunos aquí, están hermosos, por sobre todo, quería mostrar, esta es la papa del aire, esta plantita que se mueve, es un poleo, es una planta muy linda para hacer té, digestivos, y acá tengo puerro, es riquísimo el aroma que tiene, tratar de cultivar, de cosechar nuestros alimentos, está buenísimo, puede ser un gran desafío igual, hay que tener tiempo, entender un poco de plantas, el tema de los insectos, es una gran, es como una gran terapia en realidad, hablando de terapia, ahí atrás es donde practico yoga, esta es una planta de rúcula, le cortamos las hojitas, y dejamos las flores, para que las semillas luego se planten solas, es un método de autocultivo, quería mostrarte, la cosecha del topinambur, y al final me puse a cortar de todo un poco, este es como un diente de león, una lechuga amarga, muy buena para limpieza, todo el sistema del cuerpo, la parte de la sangre, el hígado, es una planta muy, muy buena, incluso en esta zona se puede dar sola, esta planta de acá, es un tabaco, con esto nos podemos fumar después, un buen cigarro armado, y acá tenemos los ají campanitas, son excelentes, cuando están más rojos, son muy picantes, y cuando están verdes, son más suaves, así que depende de la constitución física, y de cómo está tu organismo, cómo conviene cosecharlos, ahora en otoño, es esta planta que está seca, es una planta amarilla, y sus raíces, está el tubérculo, acá hay una cebolla, una planta muy buena para plantar también, se da fácil, es un poco invasora, hay que tener cuidado en la huerta, pero nos proporciona un alimento, muy interesante, si querés buscar más información, podés, en las redes, buscar, un toppingambur, tiene una flor amarilla, que es espectacular, todo este tipo de comida, que es un alimento muy vivo, lleno de vitalidad, que se llama en el Ayurveda, alimento sátvico, que nos ayuda, a ir hacia un estado de, de más armonía y pureza, por eso siempre es recomendable comer cosas, así, recién cosechadas, sanas, llenas de vitalidad, después les voy a lavar, espero que te guste, y te motiva a hacer una comidita rica, aquí la cosecha, recuerda, vivir una vida sencilla, en armonía con la naturaleza, solo depende de ti, inclusive. El bello de la naturaleza. El bello de la naturaleza. Saíme. surve a la naturaleza. Y거�rede. Con la naturaleza. Lore, amor, que te guste, se necesita una enfermedad. Se me guste. Te guste. Te guste. Te guste. Te guste. Te guste. Muche. Gracias.